Estuvo en España, pasó por Alemania y procedente de Berlín a las 7 horas argentinas, mediodía de París, arribó Alberto Fernández, el presidente de la nación, que será recibido por Emmanuel Macron. Estamos viendo imágenes del arribo del máximo mandatario argentino, acompañado de su canciller. Y va a visitar al reelecto presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el cierre de la gira por Europa que lo llevó a España y Alemania. No era un destino muy promocionado. Se hablaba siempre de España y de Alemania, a propósito de la visita y la gira presidencial de Alberto Fernández por suelo europeo. El avión de Aerolíneas Argentinas, que trasladó al presidente y su comitiva, pisó suelo francés, como te decía, a las 12 del mediodía hora local. En la jornada de este jueves, el jefe de Estado recibirá una distinción en la histórica Universidad de la Sorbona, donde compartirá un almuerzo con el rector de esa casa de altos estudios. Asimismo, tiene previsto brindar entrevistas a medios franceses, como Le Monde, la Sorbonne y TV France, como ya lo hizo en Madrid y Berlín. En tanto, el encuentro bilateral con Macron está programado para mañana, tras lo cual el presidente va a emprender el regreso para nuestro país.